Rallando está la aurora, entre los platanales, parecen los maizales, grandes alfombras de oro, el canto del montuvio, que entona dulce el río, hombre fuerte y bravío, de grande corazón. Se ve cual una manta, muy remendada y vieja, la tierra que nos deja, sembrada nuestro hermano, a fuerza de trabajo, formó de aquella tierra, un campo donde encierra, recuerdos de pasión. Su giro, su machete, su pava y su tordillo, tabaco en el bolsillo, y un litro de aguardiente, es todo cuanto tiene, aquel que se ha tostado, al sol desamparado, del clima tropical. Para el criollo no hay prenda, que sea de más su orgullo, que su lindo capullo, su bella montubita, para jugar se entera, la vida en una fiesta, machete en mano diestra, por defender su olor.